El segundo encuentro regional que se hace aquí en el departamento de Boyacá elegimos al nodo de Sogamoso y con el proyecto de Red de Jóvenes Constructores de Paz elegimos seis departamentos y seis nodos fuertes en cada uno de los departamentos. Trabajamos el tema de incidencia con el grupo Repcones de Ambiente Nodo de Sogamoso donde cada uno narró desde su punto de vista las vivencias y el fortalecimiento que se ha generado a través de un proceso que lleva a la red. Aparte de eso, cada uno expuso o comentó sobre los proyectos pilares que trabajamos en Sogamoso como es humedales, tapas y cine al parche. Uno plasma su proyecto en una cartelera pero no así como lo haría uno técnicamente ni como algo que usted puede compartir con los demás pero que a la vez es sencillo porque se hace con materiales sencillos, con marcadores, con plastilina y como que tu grupo participa en ese proceso y tú como que vas, te das dando cuenta de qué importación tiene cada persona. Nos ayudan a tener más claras las ideas y las formas en que se deben establecer los proyectos cuál es la forma correcta de planificación y de qué manera los podemos llevar a cabo que es lo que siempre se busca. Lo que se viene es un reto muy grande para todos, tenemos que hacer una campaña de comunicaciones y nuestro tema principal que escogimos que es humedales. Yo espero que la campaña sea útil en la medida de que nos pueda ayudar a concientizar a las personas sobre la importancia que tienen los humedales, de que ellos mismos se responsabilicen de lo que tenemos acá en el país, de la parte ambiental, de que no es un cuento sino que es algo real que nos está ocurriendo y que es una problemática que cada persona debe afrontar según su criterio y que cada persona puede aportar algo. Lo que espero es que todos los voluntarios de Red Jóvenes de Ambiente del Nodo Sogamoso nos involucrimos más de este proceso y lo saquemos adelante para que se pueda replicar en otros municipios de Colombia. ¡Puntos por la defensa en nuestro territorio! ¡Suscríbete al canal!